Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Monique y hoy les traigo un video que les va a gustar muchísimo. Sí, y es porque ustedes saben que a mí me encanta reaccionar a los diferentes proyectos que tiene México en las distintas ciudades y es porque México siempre está innovando con nuevas ideas, con nuevos proyectos que siempre sirven de gran ejemplo a los demás países. Por eso hoy quiero que reaccionemos al tren interurbano de Tijuana y al tren costero de Baja California. Pero antes quiero decirles que se queden hasta el final del video porque ustedes saben que este tipo de proyectos siempre traen cosas positivas para un país pero también a veces un impacto muy fuerte para la comunidad, así que me encantaría que se queden hasta el final del video para que hagamos un análisis acerca de este proyecto. Y antes no olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que cada vez que suba video tú estés enterado y seguirme en mi canal. Por cierto, en la descripción les voy a dejar el canal oficial de este video para que vayan a suscribirse. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Tijuana es una ciudad mexicana ubicada en el norte de México en el estado de Baja California, fronteriza con los Estados Unidos, y es considerada como la quinta ciudad más poblada de México, con aproximadamente más de un millón y medio de habitantes. Aparte se ubica como la sexta zona metropolitana más grande del país, que conforma, junto con las ciudades de Rosarito, Tecate y San Diego, California. También es la zona metropolitana transnacional más grande de México, con aproximadamente más de 2.23 millones de habitantes. A pesar de eso, no cuenta con un sistema de transporte que acapare eficientemente todas las rutas de esas zonas como debería ser. Por ese motivo, han surgido nuevos proyectos de movilidad. Recientemente, el gobernador Jaime Bonilla inauguró nuevas instalaciones en el Instituto de la Movilidad de Baja California, donde presentó el proyecto del tren interurbano de Tijuana, que se conectará a varias rutas de transporte existentes. En una reunión en el lugar, Tomás Pérez Vargas Rosales, un representante de la Compañía del Norte de México, informó al presidente que se iban a invertir más de 12.000 millones de pesos en el proyecto, incluidas las conexiones a varias rutas de transporte, incluyendo el sistema integrado de transporte de Tijuana. Dijo que el proyecto había sido enviado al Fondo Nacional de Infraestructura, FONADIN, y que el sistema integrado de transporte de Tijuana estaban interesados en apoyar el proyecto, especialmente porque alrededor del 32 al 40% de los residentes de Tijuana actualmente usan un automóvil. Una población de aproximadamente 26.000 personas puede usar el transporte público. Señaló que actualmente hay 239 rutas con 2.67 millones de pasajeros. Por lo tanto, se han sugerido 22 rutas que están conectadas con el sistema integrado de transporte de Tijuana y el tren de la ciudad de Tijuana. De acuerdo con la información, el proyecto que se tiene planeado para el tren de pasajeros de Tijuana, cuenta con dos primeras fases. La primera fase del proyecto comenzaría en la frontera de San Isidro, con una longitud de aproximadamente de 27 kilómetros que llegaría hasta Mariano Matamoros. La segunda fase del proyecto sería la construcción de una estación en Otay que llegaría hasta Santa Fe o alargar la misma línea dentro de la zona este de Tijuana. Posteriormente se llevaría a cabo una tercera fase del proyecto, donde se tiene planeado extenderlo hasta Tecate, en donde se conecte Tecate con la zona de Tijuana. Pero por el momento, el primer paso sería solo intermunicipal. Aunque aún no hay fecha de inicio ni tampoco fecha de término, lo que sí se sabe es que la vía ya está, y es la llamada vía corta que hoy es explotada por Baja Railroad, eso podría ayudar mucho. Lo único que se le tienen que hacer son adecuaciones a los mismos rieles para un tren interurbano. Asimismo a estas vías se les podría anexar el proyecto del tren costero de Baja California, el cual fue uno de los proyectos presentados en noviembre de 2019, por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la primera parte del Plan Nacional de Infraestructura que se realizaría de la mano con la iniciativa privada. Aunque anteriormente ya había un proyecto similar, de construir un ferrocarril que recorriera al sur de la frontera en 1997, presentado por el presidente Ernesto Cedillo Ponce de León. La idea era construir el ferrocarril Ensenada-Mexicali. Pero esto nunca sucedió. El proyecto tenía previsto iniciar en Mexicali, recorriendo las principales áreas del estado como son Tecate, Tijuana y Rosarito, hasta llegar a Ensenada. El nuevo proyecto Tren Costero Baja California, se tiene contemplado que inicie en Tijuana en donde lo más seguro es que se conecte con el tren intermunicipal, para así seguir la construcción de vías hasta Rosarito. Para finalmente seguir avanzando la construcción de las vías hasta llegar a Ensenada. De acuerdo a la información, el proyecto o la inversión sería entre 2023 y 2024, de unos 10.200 millones de pesos. La compañía estaba comprometida a invertir 5 millones de dólares anuales, para reparación y mantenimiento, aunque ahora, la Auditoría Superior del Estado, órgano de fiscalización del Congreso Estatal, detectó que eso no estaba ocurriendo. Todo esto se hace en el banco de trabajo, y se verifica todo lo que se tiene para los fondos nacionales e internacionales. El proyecto podría tener inversión privada, así como podría provenir del gobierno estatal. Si se compara con hacer toda la ruta desde cero, o usar las ya existentes, la inversión será menor. El tren sería usado también como transporte de carga, ya que se compartirán los rieles, pero aún se está estudiando el horario de los trenes interurbanos y, el horario de carga. La idea de un tren de pasajeros ronda en la ciudad desde hace al menos 20 años, como mucho tiempo lo hizo otro proyecto ofrecido, para mejorar el servicio. Según los informes de los periódicos, el operador que inició el proyecto hace 7 años venderá la compañía. Según Alejandro Navarro, el departamento a cargo de los asuntos municipales, está haciendo la transición al estado. Una vez establecido, se asegurarán de que se mantenga al 100%. Aquí hay tres puntos factibles. Los cobros, red inalámbrica y semáforos sincronizados. Estas tecnologías nunca se han implementado por razones técnicas. Al comienzo del proyecto, el compromiso era reducir el número de unidades, y mejorar las unidades restantes en el camino. Según el coordinador Alejandro Flores, este último se está implementando. Esto ya está dentro del alcance de la ley. Así como se está verificando si el transporte es adecuado, ya que eso es un punto clave. En 10 años, el estado ya no tendrá concesiones. Habrá rutas más que suficientes. Solo tiene que reorganizarse. La intención de emitir la orden no es nada nuevo, y varias compañías de transporte han expresado su negativa a devolver la responsabilidad al estado, porque tenía esa autoridad hace mucho tiempo, y había otros problemas. Otro de los proyectos para Tijuana, es un proyecto muy poco conocido. Se trata de la construcción de una ruta de tren de Tijuana a Guadalajara, el cual, fue propuesta al inicio del sexenio por el nuevo gabinete. Javier Jiménez Espriu, había dicho que el plan de transporte, incluye comenzar la construcción de las rutas Guadalajara a Tijuana. Sin duda alguna este, sería uno de los proyectos más ambiciosos de todo México. Dijo que la idea, es establecer una red nacional de ferrocarriles, ya que la red tiene diferentes secciones importantes, y dentro de ellas, se analizará que secciones, merecen la atención más urgente, y se verificará el impacto que tendrán, tanto a nivel social como económico, porque las diferentes secciones, incorporarán proyectos de desarrollo regional. No hay mucha información al respecto sobre este proyecto, pero será un gran avance en el sistema de transporte en nuestro país. Todo esto se fue mencionado durante una entrevista por el periódico El Financiero, en donde se mencionó que el plan de transporte, también incluye construir un nuevo ferrocarril entre Cancún y Palenque, modernizar la línea existente entre Coatzacoalcos y Salina Cruz, que actualmente ya se encuentra en construcción. Así como comenzar la construcción de las rutas Guadalajara-Tijuana, y Querétaro-Nuevo Laredo. Actualmente Tijuana cuenta con un tren de pasajeros, el cual es el tren turístico Tijuana-Atecate. Se trata de un trayecto de viaje que inicia en la estación García de Tijuana, en donde el viaje inicia a partir de las 9 de la mañana. El tren tiene capacidad para 280 personas, y el viaje tiene una duración de dos horas y media. Dentro del tren te ofrecen una serie de actividades. La primera parada del trayecto es en la presa Abelardo Rodríguez, el cual es un espacio construido en 1938, cuando los ingenieros diseñaron este dique con capacidad para contener 135 millones de metros cúbicos de agua. En ese lugar los viajeros pueden aprovechar para tomar fotos del entorno, y llevar una postal inolvidable a casa. Asimismo hay una degustación de quesos y vinos, en el camino un guía da una breve reseña histórica del entorno. Más adelante del camino, uno de los mayores atractivos llega al momento de degustar productos típicos del Valle de Guadalupe. Este tren cuenta con un vagón especial llamado Vagón Arte, y está reservado para que los niños exploren actividades plásticas durante el recorrido, una vivencia muy interesante que ellos agradecerán al máximo. Finalmente, el recorrido termina en el Pueblo Mágico de Tecate, una pequeña comunidad colonial que te fascinará con su sabor pintoresco. Aquí el tren se detendrá en el Parque Miguel Hidalgo, donde te espera una verbena popular con música en vivo para cantar con los demás pasajeros. A unos metros del lugar se encuentra la tradicional cervecería que da nombre al poblado, un sitio de abolengo que vale la pena visitar para ver el proceso en la elaboración de esta bebida. Después habrá tiempo para comer y conocer algunos puntos de Tecate acompañados de un historiador que hará muy amena la visita. Después de conocer la plaza principal, el regreso a Tijuana es a las 4 pm, hora ideal para contemplar el atardecer durante la vuelta. Durante este tiempo podrás apreciar un paisaje verde muy impresionante con rocas gigantes sobre la llanura y acantilados que reciben la luz del sol. Mientras tanto, un mariachi amenizará el regreso con todo el sabor mexicano. Gracias por ver el video hasta el final y si te gustó no olvides regalarnos un like. Bueno chicos, hasta aquí este video y no cabe duda que México siempre está a la vanguardia innovando con nuevos proyectos, con nuevas ideas que traen cosas muy positivas para el país en el tema de la economía, del desarrollo, del crecimiento y también aumenta muchísimo el empleo, fomenta el turismo, esto es muy bueno, también porque va a conectar muchísimas ciudades, que bueno, esto ayuda muchísimo, pero tengamos presente que también es responsabilidad del gobierno y de las empresas aplicar aspectos muy importantes como es el tema de la responsabilidad social. Ustedes saben que cuando se hacen este tipo de proyectos, pues también trae cosas o impactos muy fuertes en el tema ambiental, en el tema de la comunidad. Lo digo en el tema ambiental porque a veces se tienen que talar árboles, a veces se llega a contaminar los ríos, también se tienen que sacrificar la flora, la fauna y eso es un punto muy importante que debe tener presente el gobierno y las empresas para que esto no pase, para que lleven muchos beneficios a la comunidad. Hay casos donde muchas personas tienen que desalojar dependiendo del tipo de proyecto, no sé si este sea el caso, y es responsabilidad del gobierno cumplirle a esas personas de manera apropiada para que esas personas no vayan a ser afectadas. A veces vemos tan bonito todos estos proyectos y a mí me encanta, porque a mí me gusta muchísimo porque hace parte del desarrollo en un país, pero hay que ver la parte donde también hay personas que pueden llegar a ser afectadas. Entonces es responsabilidad de todos de aplicar la responsabilidad social para que no solo una parte de la población disfrute de este proyecto, sino que todos tengan los mismos derechos y los mismos beneficios. Bueno amigos, muchísimas gracias por haberme acompañado, les mando un gran abrazo, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. ¡Bye!